Bueno, existiendo cuero insuficiente, damos inicio a la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada. En primer lugar, le recuerdo a los vocales y a los vecinos que estas sesiones son grabadas y transmitidas en diferido en la web municipal. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2015. ¿Alguna intervención? Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Punto segundo, información sobre el borrador del presupuesto de 2016. Bueno, como todos sabéis, estamos haciendo una ronda donde estamos explicando el borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Leganés para el año 2016. En esta vez no voy a extenderme mucho, sino simplemente indicar las líneas generales en lo general y luego especificar los gastos correspondientes a la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada. Bueno, los presupuestos que se presentan son unos presupuestos cuyos ingresos están presupuestados, valga la redundancia, en 164.739.115 euros, de los cuales un 38% de los ingresos son impuestos directos, destacando que existe otra vez una congelación de los impuestos, puesto que no se ha modificado ninguna ordenanza. El 34% son transferencias corrientes, es decir, el dinero proveniente tanto del Estado y la Comunidad de Madrid, y aquí sí que se presupuesta un ligero incremento, puesto que van dentro el plan Prisma antiguo, que no llegó a presupuestarse en la legislatura anterior, y que la Comunidad de Madrid nos adeuda en torno a los 2 millones de euros, y el plan Prisma que se ha iniciado este año. Ese es el motivo del aumento de los ingresos. Respecto de los gastos, los gastos presupuestados son 163.867.195 euros, de los cuales el 41% corresponde a gastos de personal y el resto, gasto corriente y demás, con un 41%. Por política de gasto, destacar que las que más pesan son las áreas finalistas, es decir, educación, cultura, deporte, sanidad, servicios sociales, mayores, igualdad. Su peso es del 29%. Si, además, de sumamos los servicios de administración, las juntas de distrito, participación ciudadana y cooperación, alcanzaríamos el 52% total. Otra partida que destaca por su importancia es la de fomento de empleo y desarrollo económico, que supone un 4% del presupuesto. Por eso afirmamos que el 56% del presupuesto lo destinamos directamente a las personas. El resto del presupuesto va destinado al cuidado de la ciudad y destaca principalmente la partida correspondiente a medioambiente, puesto que ahí es donde está la limpieza viaria, la recogida de basuras y demás. Respecto de las inversiones, lo que presentamos junto al borrador de presupuestos es un plan cuatrinal de inversiones, en total 77 millones de euros para los cuatro años, aunque la ejecución de la totalidad dependerá de las posibilidades de encontrar financiación para los mismos. No obstante, podemos afirmar que ya tenemos garantizada la financiación para ejecutar 30 millones de euros, que serán los proyectos que pongamos en marcha durante el año 2016 y 2017. Los esfuerzos inversores van a ir dirigidos principalmente a la rehabilitación de los edificios municipales. A grandes números vamos a invertir más de 15 millones de euros en la reforma integral de los colegios públicos, 8 millones de euros en los centros deportivos, 2,5 millones de euros para los centros de mayores. Estas son nuestras tres prioridades respecto de las inversiones. También tenemos previsto abordar la reforma de los centros culturales a los que esperamos dotar con 17 millones de euros más. Respecto de la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada, el gasto directo de la Junta de Distrito este año se eleva a 461.240,15 euros, de los cuales, como novedad, tenemos por primera vez en esta Junta de Distrito, capítulo 1, gastos de personal. En total son 119.240,15 euros, correspondiente a dos trabajadores municipales. Y en capítulo 2 hay un incremento respecto de las actividades culturales y deportivas para poder hacer no solamente las específicas de San Juan y de fin de año, sino también de vez en cuando poder organizar alguna actividad bien cultural, bien deportiva en la Junta Municipal de Distrito. La intención de esta presidencia es, sobre todo, más que hacer actividades dentro, es actividades en la calle, es decir, hacer un poquito más visible la Junta Municipal de Distrito. Respecto de otros gastos diversos, serían 2.000 euros, que principalmente es para pequeños gastos, como puede ser gastos de… el banner, por ejemplo, es uno de los gastos que hemos tenido este año que… perdón, las… el banner, las… ¿cómo se llaman? Los roller que veis fuera, es decir, pequeños gastos ocasionados de la gestión de la Junta Municipal de Distrito. Y luego hay una partida de 300.000 euros de trabajos a realizar por otras empresas, que es la parte correspondiente al contrato de mantenimiento de vía pública. En total, como he dicho, el presupuesto este año son 461.240,15 euros. También no solamente están los gastos de la Junta Municipal de Distrito, sino añadidos a estos gastos de la Junta Municipal de Distrito, para ser más claro, desde la delegación de obras y medioambiente. También hay gastos que se nos pueden achacar a nosotros, como es el de agua y el de la electricidad. Este edificio en agua tiene un gasto anual de aproximadamente de 10.450 euros y de electricidad de 106.173,73 euros. Además, hay otras partidas presupuestarias que también se dedican al distrito, pero que no se pueden desglosar en los presupuestos, donde podríamos incluir el alumbrado público, las fuentes, la señalítica vertical, entre otras. Una vez finalizada el turno de explicación, procedemos a las intervenciones de los grupos políticos. Izquierda Unida, Rubén. Bueno, gracias, presidente. Una intervención breve, porque con esta reunión que celebramos hoy a la Junta de Distrito, cerramos esta primera ronda, por así decirlo, de presentación del borrador de presupuestos del equipo de gobierno, tanto en los consejos sectoriales como en los propios plenos de la Junta Municipal de Distrito. Hacemos hoy esta fraquemada en un distrito importantísimo para la ciudad de Leganés y una intervención en dos sentidos. En primer lugar, reiterar a los vecinos que nos están viendo aquí y los que nos pueden ver también posteriormente, reiterar la necesidad de aprobar el presupuesto que ha presentado el señor Atienza, casi 165 millones de euros distribuidos para garantizar políticas sociales que sin duda suponen, van a suponer, si se aprueba, un cambio cualitativo respecto al anterior mandato. Lo que este equipo de gobierno pretende, y lo estamos diciendo en cada intervención pública, que tenemos la oportunidad de decirlo a los vecinos y vecinas de la ciudad, lo que pretende claramente es consolidar un cambio político, un cambio que venga a consolidar una serie de propuestas, una serie de acciones de izquierda, una línea de acción, una línea política del Ayuntamiento de Leganés de izquierda de forma progresiva, comenzando con este primer presupuesto. Hacer hincapié en esa, cuando señalaba, el concejal, el presidente de la Junta y también concejal de Hacienda, el capítulo de inversiones, que es muy importante, ahí es donde se ve también, fundamentalmente, junto al capítulo de gasto corriente, el cambio que queremos realizar desde este equipo de gobierno en materia de inversiones, sobre todo cuando tenemos que acometer grandes e importantes inversiones en materia educativa y en materia deportiva, fundamentalmente. Por lo tanto, es un presupuesto que está abierto, es un presupuesto que estamos negociando con los grupos municipales y es un presupuesto que, como no puede ser de otra forma, este equipo de gobierno quiere llevar su trámite al pleno municipal y es ahí donde queremos aprobar estas cuentas para este ejercicio 2016. En cuanto a la propuesta presupuestaria que nos presenta para esta Junta de Distrito, es decir, como bien decía el Concejal de Hacienda, que no todos los servicios que tienen relación con este distrito están en el documento que se ha presentado, no sé, casi medio millón de euros, que todas las delegaciones tenemos, desde todas las concejalías, actuamos directamente en este importantísimo distrito para la ciudad y, en todo caso, en lo que atañe a las competencias de esta Junta de Distrito, en todo caso, pues, como se dice, son medio millón de euros, donde también supone un salto importante y, por supuesto, queremos consolidar y, progresivamente, ir mejorándolo e incrementándolo. Por lo tanto, y ya acabo en esta primera intervención, presidente, pues, en líneas generales, reiterar la necesidad en el corto plazo de aprobar unos nuevos presupuestos en la ciudad y, concretamente, pues, este borrador que ha presentado el equipo de gobierno. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. A mí sí me gustaría contar con el compromiso del presidente, que el presupuesto, que he visto que se ha duplicado respecto al del año pasado, contar con el compromiso de que el presupuesto se va a gastar, efectivamente, en actividades que se vayan a llevar a cabo en este barrio y no, como ha sucedido ya con las actividades de Navidad, que se gastaron ustedes más del 50% del presupuesto en una actividad que se lleva a cabo en el barrio de San Nicasio y no en el barrio de Zarzaquemada y no pudo, pues, ser disfrutada como, pues, como Dios manda por los vecinos del barrio. Entonces, sí me gustaría contar con ese compromiso. Sí, buenas tardes a todos. Incidir un poco en lo que ha dicho la concejala del Partido Popular, que esperemos que realmente los gastos que están destinados a la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada sean para los vecinos de la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada y no se destinen a otras juntas, como ya pasó en el trimestre pasado. Gracias. Grupo Municipal, le ganemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Con mucha brevedad, desde le ganemos tampoco vamos a entrar al debate en profundidad de los presupuestos que ya hemos tenido ocasión de hacer en los debates convocados por las asociaciones de vecinos, en otros foros y que tendremos oportunidad de hacer, esperemos, en el Pleno Municipal, si el Gobierno pretende llevar al máximo órgano votado por los vecinos y vecinas, pues este borrador presupuestario. Simplemente comentar dos cosas. Uno de los dos concejales de Gobierno que ha intervenido planteaba que esta Junta de Distrito es importantísima. Aún así, se traen esta información sobre los presupuestos más de dos meses después de su presentación como borrador por parte del Gobierno. Y luego planteaban también que están en un proceso de negociación con los grupos municipales, lo cual me gustaría saber a mí y a nuestro grupo con qué grupos municipales. Porque sí, con nuestro grupo ha habido ruptura de las negociaciones, ya que se han empeñado en presentar un borrador presupuestario claramente continuista con las políticas ya rechazadas por la población, tanto en los anteriores gobiernos del PSOE y Izquierda Unida como en el gobierno del Partido Popular. Y la siguiente fuerza, en este caso Unión por Leganés, y aquí están sus representantes, ha rechazado también iniciar esas negociaciones. Pues sería conveniente saber con quién está negociando el Gobierno municipal en estos momentos el borrador presupuestario dos meses después de su presentación. Y entrando a los datos de la Junta de Cerza Quemada, pues nos disgusta que más de la mitad del presupuesto consignado a una Junta tan importante del distrito que abarca el barrio más poblado de nuestra ciudad se dedique directamente a la parte correspondiente a un servicio privatizado, en este caso al de mantenimiento de vía pública, apenas se consignen partidas para muchas más actividades o una implantación o una vida más activa por parte de esta Junta de Distrito. En el borrador inicial, según los datos que recibimos nosotros, no estaban fijados en ningún gasto de personal. Aquí sí lo contemplamos en el documento que ha presentado el Gobierno. Nos gustaría saber si tiene que ver con lo que decía el señor Atienza, que viene reflejado en el acta de la sesión anterior de dos técnicos, uno en cultura y otro en deportes. Y consideramos que las partidas que se plantean para la Junta de Distrito, pues simplemente tratan de mantener un poco las constantes vitales de la Junta de Distrito, pero poco más para reanimar a esta Junta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, respecto de lo que ha dicho la señora Alonso y también la señora Benito, decir que sí, efectivamente tiene ustedes el compromiso de este presidente de que los gastos presupuestados este año van a ser destinados a este barrio. Ahora bien, señora Benito, nunca hemos dedicado gasto a otras juntas municipales de distrito, dejarlo bien claro. Y por hacer el símil, la factura fue en colaboración para un concierto de Big Band con la Delegación de Cultura. Si nosotros tuviéramos en cuenta o dijéramos que el Julián Besteiro, ya que está Julián Besteiro en el distrito de Zarzaquemada, todo el gasto de cultura nos lo está prestando a la Junta Municipal de Distrito, saldríamos de sobra ganando. Es decir, que lo único que hemos hecho es una colaboración, al igual que la Delegación de Cultura presupuesta en este distrito todo lo correspondiente al Julián Besteiro. Podemos hacer una cosa, es decir, ahí es un debate abierto, tal y como dice el señor Sánchez, es un debate abierto, efectivamente, de cuánto tenemos que descentralizar en las juntas de distrito. Ese debate yo creo que lo tenemos que tener entre todos los grupos políticos, no solamente el equipo de gobierno, y efectivamente se podrían descentralizar aún más gastos, teniendo en cuenta los pros y los contras, porque toda descentralización indirectamente siempre conlleva también un aumento de gasto en partidas que en un principio parece que no parecen baladíes, como puede ser efectivamente la de gastos de personal, porque al final toda competencia tiene que acarrear una gestión y toda nueva gestión pues lleva un incremento de personal y eso es lo que hay que poner todos esos elementos en el debate. Efectivamente, señor Sánchez, no aparece en el borrador de presupuestos los dos técnicos, puesto que cuando se elaboraron el borrador de presupuestos todavía no estaban contemplados, pero son los dos técnicos que dije en la reunión de diciembre, en la reunión anterior, es un técnico de cultura que además hoy tenemos presente en la sala, Jorge Juan, y un técnico de deportes que es José Antonio García de Mingo. Y respecto del mantenimiento de vida pública, bueno, pues es un contrato firmado, un contrato que sigue en vigor durante estos cuatro años y que nosotros tenemos la obligación y el compromiso de mantener los acuerdos firmados por este ayuntamiento pleno. Pero les repito que efectivamente tenemos que tener un debate respecto de qué queremos descentralizar en las juntas de distrito, porque además lo que hemos hecho desde este equipo de gobierno y así finalizo es que los esfuerzos que hemos podido dedicar, hemos dedicado algún esfuerzo aquí porque efectivamente la partida más directamente de la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada, que es actividades culturales y deportivas, se ha incrementado en un 53,85%, es decir, que hemos hecho mucho esfuerzo en lo cualitativo, pero es verdad que en lo cualitativo tan solo estamos hablando de 14.000 euros. Y hemos preferido dirigir esfuerzos, sobre todo en las partidas que más se incrementan en nuestros presupuestos, que son las dirigidas a los más desfavorecidos, como el millón 100.000 euros en ayudas de emergencia o como la apertura de los centros escolares durante los periodos no lectivos, que eso también ayuda al más desfavorecido de manera indirecta, o que todos nuestros niños y niñas tengan la comida garantizada a los 365 días del año. Ahí es donde hemos dirigido los pocos esfuerzos que podíamos dirigir respecto de los presupuestos, porque no se os debe de olvidar a ninguno de ustedes que no tenemos crecimiento en ingresos, salvo los que he mencionado, y eso estamos hablando de en torno a los 2 millones, 2 millones y medio de euros. Abrimos un segundo turno de palabra, tres minutos. Sí, gracias, presidente. También de forma breve, dos cuestiones. En primer lugar, reiterar, porque parece que en algunas intervenciones parece que se quiere obviar ese dato, no todo lo que ejecuta el Ayuntamiento de Leganés, el equipo de gobierno, diariamente es lo que viene en este presupuesto. Hubiera sido una buena idea haber desglosado y el montante total del gasto que realiza el Ayuntamiento de Leganés, efectivamente podríamos ver que queda invertido en este distrito, en este barrio. Eso me refería, no la Junta, sino lo que significa zarza quemada para la ciudad de Leganés. Y evidentemente es mucho más, mucho más de ese casi medio millón de euros que se va a ejecutar desde este edificio. Dicho esto, respecto a la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Leganemos, negarla mayor, es decir, no es un presupuesto continuista, nada más lejos de la realidad del anterior equipo de gobierno. Y además su grupo lo sabe, hemos estado dos meses de negociaciones para intentar conseguir, que yo particularmente todavía tengo esperanza de poder conseguir ese apoyo si queremos consolidar una línea política de izquierdas en el Ayuntamiento de Leganés con el Grupo Municipal de Leganemos. Como decía al principio, todavía queda todo un trámite presupuestario en el Ayuntamiento de Leganés y yo al menos sí que voy a defender o intentar trabajar para conseguir ese apoyo de Leganemos. Y por eso decía que Leganemos sabe que no es un presupuesto continuista, es un presupuesto que hasta el último momento, en la cual no hemos podido, entre el Grupo Municipal de Leganemos y el equipo de gobierno no llegará a un acuerdo. Pero sí que hemos visto y hemos trabajado en todas las concejalías, hemos podido ver y estudiar cómo hay un incremento cualitativo importante en cada una de las concejalías, en todas, comercio de empleo, deportes, educación, servicios sociales. Y bueno, pues al final no ha podido ser, pero por supuesto negar esa afirmación rotunda que ha hecho desgraciadamente el portavoz del Grupo Municipal de Leganemos, porque por supuesto no es cierto que es continuista. Además, nosotros estamos defendiendo que no podemos permitirnos, este Ayuntamiento no puede permitirse seguir con unos presupuestos prorrogados, porque seguir con esos presupuestos no es acometer ese cambio político que queremos desde el equipo de gobierno. Bueno, gracias. No, no interviene. Ah, pues yo quiero aclarar una cosa. No va a intervenir, porque el Grupo Municipal de Leganemos. Yo quería ver, sí. Sí, simplemente reiterarme lo anterior y luego aclarar un punto. Euglec no ha rechazado sentarse para negociar los presupuestos, simplemente ha dicho que prefiere que el Partido Socialista, que es el que ha querido marcar un poco la forma de negociar, se siente con los demás grupos políticos y, por último lugar, se siente con Unión por Leganés. Nada más, gracias. Bueno, hacemos un poco de periodistas, así. Vale, simplemente decir que, bueno, se confirma que el Gobierno Municipal en este momento no está negociando con ningún grupo municipal el borrador presupuestario que ya presentó hace dos meses, que si el señor Bejará no tiene esperanzas en la negociación con Leganemos, lo primero que tenía que haber hecho es sentarse a leer el documento, el último documento que se puso encima de la mesa en la negociación presupuestaria, que fue el que presentó mi grupo, en lugar de levantarse de la mesa sin leerlo para ir corriendo a probar un gasto de 26.000 euros en una corrida de toros que gastamos el otro día, lo cual, de prioridad social, tiene bastante poco y tienen una oportunidad para poder llegar a un acuerdo presupuestario y ellos saben perfectamente sobre qué ejes. Municipalización de los servicios cuyos contratos finalizan este año, mayor inversión para paliar la pobreza y la desigualdad social, parque público de vivienda en alquiler, reducirse los sueldos mucho más de lo que planteaban, reducir cargos de confianza, etcétera, etcétera. El problema es que esos cambios, que es lo que demuestra en la práctica si se es continuista o no, pues este Gobierno Municipal parece que no está de acuerdo en ponerlos en práctica. En cualquiera de los casos tiene la oportunidad para negociar con otros grupos políticos, que por lo visto no está negociando con ninguno y quizá al final vaya a aprobarlos con el Partido Popular, no lo sé, porque con ellos parece ser que todavía no ha hablado, no lo sé. Gracias. Bueno, yo sí. Vamos a ver. Ya para finalizar, decir que efectivamente me había dejado eso pendiente de la contestación, señor Sánchez. Yo creo que la señora Benito ha explicado perfectamente cuál es el posicionamiento de Unión por Reganés respecto a esas inversiones y como nosotros somos gente con orden, pues hemos esperado la respuesta que ya tenemos de Unión por Reganés y a continuación vamos a seguir el orden en el que nos han colocado los vecinos y vecinas. Primero estábamos nosotros como partido más votado, segundo ustedes, el Grupo Municipal Leganemos, tercero Unión por Reganés y ahora nos toca hablar efectivamente con el Grupo Partido Popular y hablaremos con el Grupo Partido Popular y hablaremos también con el Grupo Municipal Ciudadanos y tal y como ha dicho la señora Benito y ellos mismos han elegido, pues en último lugar hablaremos con Unión por Reganés. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero efectivamente nosotros, como dijimos desde el primer momento, nuestras intenciones eran pactar con ustedes. Ustedes no quisieron asumir nuestro documento, que era un documento que estimamos que tenía muchísimos avances y era un punto intermedio entre ambas posturas. Ustedes quisieron ir un poquito más allá. Nosotros presupuestariamente lo veíamos inviable. Sí que podíamos marcarnos alguno de esos objetivos, pero ustedes no asumieron el camino que nosotros planteábamos y, por lo tanto, nosotros ahora hablaremos con el resto de partidos políticos en el orden que le acabo de decir, que es el orden que ellos mismos, vamos, tal y como ha dicho la señora Benito, han establecido. Ahora nos toca Partido Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y, en último lugar, con el Grupo Municipal Unión por Reganés. Pero hablaremos con todos y nos sentaremos con todos. Pasamos al punto 3, moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos. El Grupo Municipal Leganemos presentó una moción con fecha 4 de abril de 2015 para la ampliación del paso entre la calle Alcarria y Avenida de la Lengua Española y el antiguo colegio público Miguel de Unamuno y el número 74 de la calle Alcarria. Tiene la palabra el Grupo Municipal proponente. Bien, doy lectura a la moción que presentamos a esta Junta de Distrito que dice lo siguiente. Vecinos y vecinas de la calle Alcarria cedieron en su día al espacio comprendido entre el número 74 de la calle Alcarria y el antiguo colegio público Miguel de Unamuno para permitir la ampliación de este y la construcción del parque que se ubica en la zona. Sin embargo, esta ampliación no se compensó en el tramo más cercano a la calle Alcarria. Como consecuencia de ello, se configuró un paso estrecho o callejón, especialmente donde se encuentra ubicada una farola que une la actual Avenida de la Lengua con la calle Alcarria. Por este callejón pasan todos los días cientos de personas que viven en las calles de La Rioja y Alcarria, que se trasladan a colegios, mercados, centros de salud, dependencias municipales, hacienda, metrosur y otros servicios públicos e instalaciones comerciales. Actualmente, la competencia en este tramo ha pasado a ser autonómica al haber pasado el uso de colegio a centro territorial de innovación y formación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Este paso, por sus dimensiones y características, tiene un carácter poco accesible para muchas vecinas y vecinos del barrio, además de ser un potencial foco de suciedad o de inseguridad ciudadana. Por estos hechos, ya en los presupuestos participativos de la Legislatura 2007-2011, se aprobó la iniciativa vecinal de ampliar el paso. Por todo ello, planteamos a esta Junta de Distrito que adopte los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Ayuntamiento a realizar los trámites necesarios para proponer y acordar con la Comunidad de Madrid la ampliación del referido paso. En segundo lugar, como estableció el Acuerdo número 43 de los presupuestos participativos 2009, facilitar el acceso por un callejón de 1,50 metros de ancho a personas mayores con bastones, muletas, madres con cochecitos de niños, personas con carros de la compra y personas con discapacidad física. Previo a la votación, aclarar solamente unas cuestiones, de forma más que de fondo, porque el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor. Como órgano de participación que somos, una vez aprobado, porque me imagino que será aprobado por la unanimidad de los presentes, lo que haremos desde la Junta de Distrito es trasladar al Ayuntamiento Pleno este acuerdo de la Junta Municipal de Distrito, que es quien tiene la competencia de la primera parte, y respecto de la segunda, trasladarle a las delegaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Es aprobado por unanimidad. No habiendo urgencias, pasamos a la parte de control. Se ha presentado un ruego por escrito, daremos primer lugar, como siempre, a los ruegos presentados por escrito. Lo presentó el Grupo Municipal, le ganemos. Bueno, este ruego lo presentamos al haber presentado un ruego en la anterior sesión de la Junta de Distrito, que se celebró desgraciadamente ya hace mucho. Es un ruego que lo que plantea es lo siguiente. Ante el estado de la limpieza viaria en nuestra ciudad, caracterizado por amplias deficiencias en el servicio, presuntos incumplimientos de los pliegos de condiciones, carencias de personal y diferencias constatadas en las condiciones laborales entre las plantillas que prestan dicho servicio. En la pasada sesión ordinaria presentamos un ruego en boche para que el Gobierno Municipal y la delegación competente trasladasen a dicha Junta un informe por escrito del seguimiento y control por parte de dicha delegación de las empresas adjudicatarias de estos servicios, que son Valoriza y Urbaser. A fecha de hoy, transcurridos más de tres meses desde aquella sesión, los vocales y las vocales miembros de esta Junta aún no hemos recibido este informe. Por todo ello, lo que rogamos es la presentación inmediata de este informe para su estudio y posterior análisis en sesión de esta Junta. Bueno, instaremos al cumplimiento del ruego. ¿Algún ruego en boche? Pues empezamos con el Grupo Popular. ¿Se escucha bien? Bueno, pues desde el Partido Popular queremos que las sesiones plenarias se realicen en tiempo y en forma, tal y como en su momento se estipuló, porque tengan ustedes en cuenta que estamos aprobando hoy el acta de 21 de diciembre y hace ya más de tres, casi cuatro meses. Pues nada, ese es nuestro ruego. Gracias. ¿A mí se me oye? Sí. Vale. No hay ningún problema en realizar las sesiones en tiempo y forma siempre y cuando haya puntos en el orden del día. Si no se presentan ruegos o opciones o ruegos y preguntas y no hay contenido, pues no ha lugar a la convocatoria de la Junta de Distrito. Si hubiese contenido no habría ningún problema para cumplir efectivamente en tiempo y forma y mensualmente tener una reunión de la Junta de Distrito. Pero para ello, todos los grupos políticos, además del Gobierno, la hemos de dotar de contenido. Es decir, es un trabajo de todos, no solamente del equipo de Gobierno. Si todos hiciéramos nuestro trabajo, todos los meses seguramente cabría juntas de distrito. Sí, pero ya presentaron, por ejemplo, los presupuestos en otras juntas de distrito y en esta, ¿no? Sí, pero porque efectivamente cuando nos tocaba en calendario se habló con los portavoces de los grupos políticos y como caía en una semana un poquito complicada, que era la de Semana Santa, se acordó aplazarlo y fue un acuerdo tomado con los portavoces de todos los grupos políticos. Es decir, un acuerdo que el señor Recuenco sabe perfectamente que se produjo. Bueno, pasamos al Grupo Municipal. ¿Algún ruego más del Grupo Popular? Sí, muchas gracias. De parte de Unión por Leganés tenemos un ruego. Es en referencia a la calle Pedroches, número 32. Este ruego ya lo hemos presentado en alguna ocasión, pero sigue igual. Es un muro de contención de un jardín que está en un estado lamentable y con lo que conlleva el consiguiente peligro de derrumbe. Desde aquí pedimos que la delegación competente por motivo de seguridad busque una solución urgente a este problema. Nada más. Gracias. Otro. Sí, es referente a la calle Priorato, concretamente a la altura del 82. La calle Priorato, como todos ustedes saben, tiene, en este punto, en el 82, tiene forma de curva y el paso de vehículos de reparto especialmente es bastante complicado. Los coches están, el aparcamiento de coches hay a ambos lados de la calle, unos en línea y otros en batería y hay unos contenedores de basura, unos buzones de basura. Entonces, sería a ver si es posible hacer alguna actuación para que el paso no sea tan dificultoso para los vehículos, sobre todo, de reparto. Gracias. Muy bien. Bueno, trasladamos los ruegos a las delegaciones competentes. ¿De acuerdo? Respecto del de Pedroches 32, listaremos a que den una solución bastante urgente, puesto que si es cierto que existe tal peligro, hay que tomar, porque me imagino que será propiedad de alguna comunidad de vecinos o de alguna mancomunidad. Si no lo hace la mancomunidad, lo que le diré a la delegación que lo derribe y le pase la factura a la mancomunidad. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta, Inboche? ¿Alguna más? Solamente al Grupo Municipal le ganemos. Sí, una pregunta. En el acta que hemos aprobado anteriormente por unanimidad, se puede leer lo siguiente. Por el señor concejal presidente, el señor Atienza, en primer lugar se indica que para esta sesión no se ha podido dar la publicidad por un error interno en la remisión y entrega de los anuncios para su difusión. Estamos hablando de la sesión de diciembre. Y esto es una respuesta a un ruego que ya presentamos por escrito nuestro grupo municipal para que se diese publicidad a las sesiones de esta Junta de Distrito mediante bando colocado al efecto con un periodo de 72 horas de antelación, si no recuerdo mal, en todos los portales del barrio. Creo que en esta ocasión se ha producido el mismo error, entonces me gustaría saber que... o el mismo o parecido. Bueno, en cualquiera de los casos no se ha publicitado como debiera y como planteaba este ruego y me gustaría saber por qué y si el Gobierno municipal no va a publicitar las siguientes sesiones, como se ha acordado en esta Junta. Bueno, esta vez no ha sido por un error, sino porque la unidad administrativa correspondiente de la Junta de Distrito de Tarza Quemada, pues la persona causó baja laboral, hubo que hacerlo con otra unidad administrativa y la publicidad no la entendió de la manera que tenía que entenderlo. Pero vamos, que ha sido por causa de una baja laboral de la funcionaria que le tocaba hacer las tareas. Pedro, ¿al público se le va a dar voz? No sé, vamos a ver, se le va a dar voz cumpliendo el reglamento de participación ciudadana. Es decir, si presenta al público las preguntas antes de que el inicio del Pleno no hubiese por escrito, no hay ningún problema. Pero el reglamento de participación ciudadana está para todos. Ya lo dije en la sesión del mes de diciembre y yo voy a cumplir el reglamento de participación ciudadana. ¿Permite el presidente por este tema? ¿Una pregunta? El primero que tenía que estar aquí era el vocal vecino. Gracias. Gracias. Es cierto lo que dice el presidente respecto al reglamento de participación ciudadana, pero como tampoco hemos cumplido los acuerdos a la hora de publicitar el orden del día y la convocatoria de la sesión, pues ya que han venido algunos vecinos y vecinas, yo entiendo que igual que no hemos cumplido un reglamento, podemos hacer una sesión en el otro y le pregunto al señor presidente si le puede dar la palabra en ese sentido a los vecinos y vecinas que han asistido. No hay ningún problema si finalizamos la sesión, es decir, que no conste en el acta. ¿Vale? Pues damos por concluida la sesión. No, claro. Mira, si no le parece lógico, entonces no hacemos ningún turno de preguntas, no hay ningún problema. El reglamento de participación ciudadana está para cumplirlo. Claro, es que vamos a ver, el reglamento de participación ciudadana aprobado por la unanimidad de las asociaciones de vecinos en su momento y que no ha sido modificado, establecieron un sistema que las propias asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas quisieron en su momento. Mientras no modifiquemos ese reglamento, que no, les repito, que no es el reglamento solo del equipo de gobierno o de los concejales que hubieran en aquel momento, sino el que quisieron las asociaciones de vecinos y las entidades ciudadanas, donde por cierto las asociaciones de vecinos tienen unos privilegios que otras entidades ciudadanas no tienen, ¿de acuerdo? Es decir, es un reglamento hecho. Y en el reglamento pone claramente que para que intervengan los vecinos tienen que solicitarlo por escrito antes del inicio del pleno. Y no hay ningún problema. Si quiero decir, no se coarta al vecino, sino que lo que se ha hecho es regularlo. Y eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como a esta presidencia no ha llegado ninguna pregunta de ningún vecino, pues no ha lugar. Y no hay ningún problema en hacerlo de manera informal. Pero de manera formal, cumpliendo el reglamento de participación ciudadana, no hay otro camino. Pedro, es una cuestión solamente de orden para el siguiente pleno. Además, es que el que tenía que estar aquí era el representante de vocal de aquí. Sí, efectivamente. Simplemente una cuestión de orden para el siguiente pleno, para que se tenga en cuenta. Y es que antes de empezar la sesión, Pedro, como presidente, señora Tienza, como presidente de esta Junta de Distrito, pregunte en voz alta si hay alguna pregunta o hay algún ruego por parte de los vecinos que están, antes de empezar. ¿De acuerdo? Gracias. No. No, mira, la participación de los vecinos... Bueno, primero, damos por finalizada la sesión. ¿De acuerdo? Damos por finalizada esa sesión. Gracias.